Corre, corre, corre. Uy, esta parte... Uy, ya saltó hacia adelante, ¿ah? Está rey loco. Ya saltó hacia adelante. ¿Dónde estará? Surprise game. Hola, magos y magas. Espero estén listos para un poco más de horror en el reino champiñón porque hoy vamos a estar jugando el primero de una serie de cuatro fangames terroríficos de Mario creados, por cierto, en el engine este de Mario, con un cero al final. Ya hemos jugado varios mods de este juegazo. El tema es que este se llama Him, y por lo que he visto, porque no me he querido spoilear, obviamente, pero por lo que he visto es que te persigue un Goomba Demon. ¡Un Goomba Red Demon! Así que será cuestión de probarlo, mis maquitos y maquitas. A ver, arrancamos este locurón. ¡Ulala! Him, aprieta salto para comenzar. ¡Por Dios! Miren esos Goombas Dimo con los ojotes. Me encanta. A ver, vamos a arrancar este locurón de una vez. Data in Practice. A ver qué hay por acá. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿No? Ok, entraremos por Daytime, entonces. Bueno, no puedo activar las opciones, así que será Daytime. Vamos para allá. A ver, mundo 1-6, let's a go. Somos grandecitos, somos el marrito, muy bonito. No hay peligro por ahora, no hay terrores tampoco. Estamos tranquilos, ¿no? Miren estos postecitos de luz hermosos, por cierto. Un Hongauri, ok. Un Hongauri es recolectado. Es como un colectivo del Hongauri. ¡Oh, entró! ¡Oh, qué genial! Entramos por las puertas. Como que a la casita. Oigan, qué bonito. No siento terror. ¿Saben qué siento? Alegría. Alegría es lo que siento. Miren, otro Hongauri. ¡Qué precioso! Por acá no puedo entrar. No, eso está bloqueado. Supongo yo que tengo que recolectar todos los Honguitos, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Otro Hongocit por ahí. Otro Hongauri. ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde está el Goomba Demon? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el Goomba Demon? Yo quisiera saber. Porque yo no lo veo, ¿ah? Yo no lo veo. ¡Ah, el Goomba Demon! Acá abajo tenemos otro Honguito. Pero por acá de repente, no. Acá no hay nada. Vamos a agarrar este Hongauri. Hasta ahora es un nivel plataformero 100% normal. Otro Hongauri. Excelente. Bajamos por acá. Seguramente hay otro oculto ahí. No había. De repente aquí. ¡Ajá, qué bonito! Otro más arriba. No, ¿será que tengo que recolectar 10? Me falta un hito nomás, ¿ah? No puedo entrar por el Tubauri. Ok, está bloqueado. Supongo que, como les decía, hay que recolectarlos todos. ¡Oh, por Dios! Entiendo. Entiendo, amigo. ¿Y ahora qué? ¿Se bubeó? Va, 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 va. Se bubeó, creo. No puedo hacer nada. ¡Apreto y no funciona! Ok, no. Algo he hecho mal, definitivamente. Así que voy a intentar arreglar esto, ¿ya? Voy a intentar arreglar esto, mis maguelos y maguelas. Tiene sus bugsitos. Es entendible. Así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? ¡Ajá! Ok, ya. Miren. Puedo irme a Easy, a Medium o a Hardu. Ok. Ya, vamos a Easy. El otro era práctica, ¿no? Claro, eso era. Hardu o Nightmare. Y practice. Ok, hay cuatro dificultades. Probemos Easy. A ver de... A ver de qué va. ¡Ay, can! Vamos a ver. Vamos para allá. Nos va a asustar seguramente el Goomba. Eso sí les digo. Eso sí les digo bien clarito. Muy bien. Y me he puesto el portal por si acaso. No sé si lo necesitaba el portal. Pero ya ahí está. Ahí lo tengo. Como para escapar del Goomba Demon, ni siquiera me acuerdo cómo disparar el portal. No puedo dispararlo. Ok. Es solo una decoración. Y creo que el mapa es igualito, ¿ah? Es igualito que era en... En normal, ¿no? Oye, perdón. En práctica. Lo único es recolectar, creo, los Ongauris. Pero no veo ningún... Oh. Se acabó la música. Ok. Viene el Goomba Demon. Mírenlo ahí. ¡Oh! Rompe puertas. ¡Qué genial! Me encanta. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Cuánta diversión. Viene por mí. Entonces nos está persiguiendo. Y lo que tenemos que hacer, pues, claramente es escapar de él. Agarrar los Ongauris antes de que nos coma, supongo, ¿no? Llevamos seis Ongauris. Vamos siete Ongauris. Vamos, Marrito. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Está loco! ¡Oh, está re loco! Le mete ganas a ese Gumbita. Eso sí les voy... ¡Oh, por Dios! Eso sí les voy a decir, ¿eh? Le mete ganas el Gumbauri. Viene con todo el Gumb... ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Uy! ¿Gané? No sé cómo me salvé. ¡Ok! No sé cómo me salvé, la verdad. Ya, vamos a intentar otra dificultad, ¿ok? Ok, medium, dificultad media. ¡Let's a go! ¡Let's a go! ¡Claro que sí! Ok, por lo que estoy viendo, el mapa siempre es el mismo, solo que te cambian la hora del día, ¿no? Entonces, ahora que es de noche, pues obviamente el Gumba va a ser más difícil verlo y me va a poder tragar más. ¡Il diábolo! No, ahí está. Salió de su casita. Esa es la casa del Gumba, por lo visto. Viene por mí, ¿eh? Viene por mí. Ya rompió la puerta. Hay que escucharlo. Hay que tener mucho oído. Mucho oído musical para luchar contra este Gumbauri. Cuarto Ongauri. Creo que me los he memorizado, pero todavía no estoy muy seguro de si me los voy a saber todos, ¿eh? Cuando llegue el momento. Sexto Ongauri. Corre, corre, corre. ¡Uy! Esta parte... ¡Uy! Ya saltó hacia adelante, ¿eh? Está re loco. Ya saltó hacia adelante. ¿Dónde estará? Puede estar en... ¡Oh! Ok. ¡Mah! ¡Mah! Ok. Ya, acá está muchísimo más agresivo. ¿Y esto qué es normal, ah? Ni siquiera es Hard o Very Hard. O sea, ¿qué demonios con Hard o Very Hard? ¡Qué Demons! Oigan, y les recuerdo que esto es parte de cuatro juegos, ¿eh? Cuatro juegos, o mejor dicho, cuatro mods del Mario que trae al Goomba Demon como protagonista. Así que si quieren verlos todos, si quieren que nos juguemos la cuatrilogía por aquí, pues ya saben qué hacer. Apoyen, ¿eh? Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios hermosos, preciosos, maravillosos. ¡Oh! Me agarró justo en el salto ese Brains. ¿Qué dice Brains? Como los zombies de Plants vs. Zombies. ¿O qué demonios dice? Es lo que yo quisiera saber. Oigan, está bien complicado, ¿eh? O sea, está bien complicado porque el amiguito te salta en la cara y no tienes chance de hacer nada. Chance de hacer nada, ¿eh? Corre, apestoso, corre. Ahorita rompe la puerta. Ya rompió la puerta. Eh, eso es malo. Eso es malo y sobre todo es muy malo porque yo soy un apestoso. Viene por mí. Viene por mí. Es malo porque he dejado que se acerque demasiado. El amiguito salta, pues compadre. Ahorita salta. Oh, ahorita viene. Oh, ahorita viene. Oh, ahorita viene. Ya no sé dónde está. Ahí está. Uh, uh, ru, 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 ru. Corre nomás. Cochinón. Corre nomás. Ya, escúchame. Se, 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 se te pasó un ogo, compita. Ahí viene. Ahí viene el demon. Ahí viene el demon. Ya, ya. Ahora corro, córrese el ogo que me faltó y ya estoy, ¿eh? Uh, uh, uh. Uh, no te lo puedo, no te lo puedo creer. No te lo, pu, 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 puedo creer. Qué mala mía esa, ¿eh? Malísima mía. Oigan, metí toda la pata y ustedes lo saben, yo lo sé. El mundo entero, el mundo entero lo sabe. Mis maguitos y maguitos. La metida de pata pepárica fue legendaria, ¿eh? Pero bueno, era un poco un salto de fe. Pero mala mía porque he debido, ¿saben qué? Memorizarme el campito, ¿eh? He debido memorizarme el lugar. El place. Me lo he debido memorizar. Vamos con calma, compita. Ya viene. Oh, ya se fue hacia la derecha, ¿eh? Eso quiere decir que ahorita me lo encuentro, ¿eh? Al diábolo. ¡Uh! No sé si lo esquivé. Ya no sé si está delante o atrás mío. Lo único que sé es que debo correr. ¡Oh! ¡Oh! Brains, brains. Oigan, si así es el normal, no quiero ni imaginar cómo será Berihardt. De ahí lo vamos a probar. Pero, o sea, solo para darle una chequeadita. Porque pasármelo ya es palabras mayores, ¿no? O sea, pasarme eso ya van a ser palabras mayores. Mis maguelos y maguelas. Con este Goombauri Demon. Oh, no. Me atraqué. Bueno, ni modo. Creo que me salteó un hongo ahí, ¿no? Ya no sé, la verdad. Ya no sé. Ya no sé. Acá son cinco hongos. Luego viene el sexto hongo acá. Luego viene el séptimo hongo que está acá abajito. Luego tengo que meterle ahí turbo. ¡Uh! 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 ¡Uy! Apúrate. Apúrate, don apestoso. Por favor, déjame subir, hermano. ¡Que no venga el Demon! Ahí está el Demon. Ahí está el Red Demon. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ese no es! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Brains, brains. Casi la hago. Oigan, estaba a nada. Estaba a nadita de hacerla. Ya, yo creo que esta sale, ¿ah? Yo creo que esta es. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene Mario. Mario de salir campeón. Ok. A ver, chapamos esto. Le metemos turbo. Venimos por acá. Saltamos. Ya nos atracamos. Eso no es bueno. Eso no es bueno para nada. Pero yo tengo fe. Yo tengo fe en Mario. Y, oh, chapamos, no te lo puedo creer. Ahora sí se fue todo el diábolo, ¿ah? Ahora sí les puedo garantizar que ya todo al diábolo se ha ido. Igual lo voy a intentar, obviamente. Ya se fue para adelante. Eso no es bueno. Pero lo que puedo hacer ahora es... ¡Oh! ¡Hup! Saltarlo. ¡Excelente! ¡Hup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévame! ¡Ah! De vuelta al ruedo. ¡Ah! ¡Me agarró otra vez este Demon! Pensé que lo estaba haciendo bien, pero ya ven que no. Ya ven ustedes que no. Ya, lo tengo adelante al diábolo, ¿ah? ¡Hup! Ya. Ok. Apúrate, apúrate, apúrate. Ah, estoy a nada. Siento que estoy ya ahí, ¿ah? Cualquier ratito sale. Téngame fe. Téngame fe, oigan, Don... Don y Doñas Pezuñas. Por favor, un poco de fe para Lepe Pauri. Ya, ok. Vamos. Ya, perfecto. Hemos trepado. Ya, excelente, ¿ah? Maravilloso. No sé qué estrategia hacer, la verdad. La verdad, les voy a ser bien sincero. No sé qué estrategia hacer. Ahí lo hice perfecto. O sea, perfecto a lo que me refiero es que lo hice corriendo sin parar ni una. Ni un itki sola vez. Y porque ya me sé el camino. Miren, es así. Agarras este, corres acá, corres acá, te lanzas acá, golpeas acá, metes la pata ahí. Sí, es clave, eso es importante. Agarras este, luego saltas acá. Luego sigues corriendo. Luego chapas a este y saltas acá. Luego lo que haces es venir por acá. Luego lo que haces es agarrar el Longauri. Luego corres hecho un loco, ¿no? Entonces luego te salteas. Te salteas un hongo porque si no te mueres. Entonces luego vienes por acá. Agarras a este apestosón. Luego regresas. Por acá. Esperas a que no te trague el Demon que viene por ti, ¿no? Claro que sí. Lo esquivamos ya. Vamos, 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 vamos. No, no, no. O por Dios, o por Dios, o por Dios. La hice, la hice, la hice, la hice. Vamos. Épico, dice. Ganaste el Medium Mode. Vamos. A ver, vamos a probar por curiosidad nada más. Es el Very Hard. Ese vamos a probar. O sea, en el Very Hard no ves nada. O sea, está todo apagadito, si ustedes se dan cuenta, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ahí vamos. Escucho al Goomba, ¿eh? Creo que el Goomba ya está activo. Oh, lo escucho por ahí. Oh, por Dios. Pero. Pero ni siquiera hay, los hongos ya ni siquiera iluminan. Ahí está. Ya, no, ni hablar. Es imposible, es imposible. Ni siquiera lo voy a intentar. Ni siquiera lo voy a intentar. Vamos a dejarlo por aquí, mis maguitos y maguitas. Si ustedes quieren que sigamos probando los demás juegos de esta saga locasa de Him, You, Demai 4, en total. Este es el primero nada más. Estoy seguro que los otros se van a poner incluso mejores. Así que si quieren que los probemos, pues ya saben qué hacer. Apoyen, mis maguitos y maguitas, con esos hermosísimos pulgarcitos arriba. Por ahora vamos a mandar ya los tres saluditos del video. El primer saludo va para Aarón Mazariegos, que dice, Y el último saludo va para Ángel, que nos pide jugar la Ultimate Custom Night. Ese también lo tengo pendiente, ¿ah? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más o menos y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Gracias.